¿Alguna vez te has preguntado qué secretos esconde tu compañero felino? ¿O cómo, con un simple salto, pueden desafiar la gravedad y aterrizar con la precisión de un acróbata? Hoy, descubrirás las 5 habilidades increíbles que solo tienen los gatos, y que los científicos apenas están comenzando a entender. Bienvenidos a un viaje extraordinario al mundo secreto de los gatos, donde la ciencia comienza a desvelar habilidades que rozan lo sobrenatural. Desde comunicarse a través de vibraciones hasta curarse con su propio ronroneo, los gatos poseen capacidades que desafían nuestra comprensión, y nos obligan a mirarlos con una nueva admiración. Si estás listo para asombrarte y ver a los gatos como nunca antes los habías visto, quédate con nosotros. Y si te encanta descubrir los misterios del reino felino, puedes suscribirte a nuestro canal para no perderte de futuras aventuras. ¿Listo para desentrañar los secretos de tu amigo felino? ¡Vamos allá! Sensibilidad a las frecuencias ultrasonicas Los gatos pueden oír frecuencias mucho más altas que los humanos y la mayoría de los perros. Esta habilidad les permite detectar sonidos de pequeñas presas, como roedores e insectos, que están fuera del alcance auditivo humano. Los científicos están estudiando cómo esta sensibilidad ultrasonica influye en la comunicación entre gatos, y cómo pueden detectar presas incluso sin verlas. Comunicación a través de vibraciones Recientes investigaciones sugieren que los gatos pueden comunicarse y detectar presencias a través de vibraciones en el suelo. Esta habilidad les permite ser extremadamente conscientes de su entorno, incluso cuando están descansando. Están equipados con sensores de vibración altamente sensibles en sus patas, lo que les permite reaccionar a señales y amenazas potenciales antes de que sean evidentes para otros animales o humanos. Capacidad de curación a través del ronroneo El ronroneo de los gatos no es sólo una expresión de satisfacción o contento, también tiene propiedades curativas. Se ha descubierto que las frecuencias del ronroneo de un gato pueden promover la curación de huesos, músculos y tendones, así como disminuir el dolor y la inflamación. Los científicos están explorando cómo las vibraciones generadas por el ronroneo pueden tener aplicaciones terapéuticas para los humanos. Agilidad y reflejos extraordinarios Los gatos poseen una combinación única de flexibilidad corporal, reflejos rápidos y equilibrio preciso, lo que les permite realizar saltos impresionantes y aterrizar de pie desde caídas que serían perjudiciales para otros animales. Los investigadores están estudiando la biomecánica detrás de la agilidad felina para aplicaciones en robótica y el diseño de prótesis avanzadas. Habilidad para ver en condiciones de luz ultra baja Los gatos tienen una visión nocturna excepcional, permitiéndoles ver en condiciones de luz seis veces más bajas que lo que un humano necesita. Esto es posible gracias a la tapetum lucidum, una capa reflectante detrás de la retina que amplifica la luz disponible. Además, sus ojos están adaptados para detectar el más mínimo movimiento, lo que los hace cazadores eficaces incluso en la oscuridad. Esta capacidad está siendo investigada para mejorar las tecnologías de visión nocturna y cámaras de vigilancia. Estas son solo algunas de las increíbles habilidades que hacen de los gatos criaturas fascinantes y misteriosas. Y así, a través de los ojos de la ciencia y la curiosidad, hemos viajado juntos por el asombroso mundo de los gatos, descubriendo habilidades que no solo demuestran su increíble adaptación a lo largo de los milenios, sino que también reflejan la profunda y misteriosa conexión que tenemos con estos seres fascinantes. Cada ronroneo, cada salto, cada mirada intrigante, nos acerca más a entender la complejidad de estos compañeros que han elegido compartir su vida con nosotros. Pero aún queda mucho por aprender, y este es solo el principio de una larga y maravillosa jornada de descubrimiento felino. Si este viaje ha despertado tu curiosidad y amor por los gatos, te invitamos a dejarnos un comentario contándonos cuál de estas habilidades te ha sorprendido más. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal para ser parte de nuestra creciente comunidad de exploradores del mundo felino. Juntos, seguiremos descubriendo los secretos que nos rodean. Hasta la próxima. Juntos, seguiremos.